Van a colocar ahora el número 3, Portosol, que es el que falta por entrar, entrando, preparados. Y dieron la salida y se fueron a la lucha aeronáutico, pica último, body body, a la parte de adentro domina, pero hay tremenda lucha por la delantera, Everyday Capi y al centro, Príncipe del Llano, están planteando reto y los tres están luchando el control. Cuando van al poste de los 800 metros, Everyday Capi a la parte de afuera, al centro, Príncipe del Llano, adentro, body body que acelera y pasa ahora a dominar. Cuando entran en los 800 o 700 metros, body body domina por un cuerpo claro, Everyday Capi al segundo, a medio, en el tercero, Príncipe del Llano. Así bajan de los 600 a los 500, finales con body body dominando por tres cuartos de cuerpo, Everyday Capi a la parte de afuera, en el segundo lugar, a cuatro, en el tercero, se aleja ahora, Príncipe del Llano. En los 400 finales, sigue dominando body body por un cuerpo claro, afuera, Everyday Capi se carga hacia afuera, pero aún así se mantiene ahí en la pelea cuando entran a la recta final. Body body sigue al frente con cuerpo y cuarto, ataca otra vez a la parte de afuera, Everyday Capi en el segundo, a 150 para el final, Body body medio cuerpo, Everyday Capi. Viene con fuerza a la parte de afuera ahora en los últimos 100 metros, Everyday Capi igual a body body en los 50, Everyday Capi afuera, body body adentro, aquí están llegando a la meta, parejos. Adentro body body, afuera Everyday Capi, bien cerrada la llegada entre estos dos. Adentro body body, afuera, body 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 Gracias.